La temporada de Irving Lozano llegó a su fin y ya comenzaron a desatarse los rumores sobre los posibles destinos para el mexicano. El Napoli lo convirtió en el fichaje más caro de su historia y ahora buscarían cederlo para que se adapte más al fútbol que se desarrolla en Italia, luego de prácticamente estar borrado para Gennaro Gattuso. Según información de Tutosport, el Genoa podría contar con el Chucky Lozano en calidad de préstamo luego de una temporada donde ha quedado a deber. El conjunto de Genoa sería el destino para el mexicano, luego de que el equipo logró la salvación sobre la hora tras quedarse a cuatro puntos de los puestos de descenso en Serie A. Gracias. Gracias. Gracias.